Oye loco, y si nos pegamos dos citas para la sed No, tu mujer no ha de querer ¿Qué pasa? Yo mando en casa ¡Siga bailando! Yo soy, yo soy Mariburillo, Mariel ¡Buena! ¿Qué es que no bailan? ¡Cocoteca en mano! ¡Eso! Mi amor, dame para unita No, ¿qué es pues? Unita nomás estoy diciendo ¡Sí, sabroso! Lindo un traguito no hagas fumar Si hace fumar no hagas llamar Porque si llamo me deje dar Sin salto para hablar Lindo un traguito no hagas fumar Si hace fumar no hagas llorar Porque si lloro me deje acordar De quien no puedo amar Lindo un traguito no hagas fumar Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no harás gastar Porque si gasto me deje dar Sin medio para dar Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no harás pelear Si haces pelear harás ganar Mejor harás bailar Servirá un traguito no hagas fumar Servirá un puertecito Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no hagas fumar Si haces fumar no hagas llamar Porque si llamo me deje dar Sin salto para hablar Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no hagas llorar Porque si lloro me deje acordar De quien no puedo amar Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no harás gastar Porque si gasto me deje dar Sin medio para dar Lindo un traguito no hagas fumar Si haces fumar no hagas fumar Si haces fumar no hagas fumar Si haces fumar no hagas fumar Mejor harás bailar Cuidadito con ese traguito lindo Que si se sube a la cabeza ¡Ay, sí, negrito! ¡Sacúdenlo, compadre! ¡Eso! Y para mañana Un tinta para sentarlo